Randy Orton traiciona a Riddle en Crown Jewel 2021 Aquí en Sport te contaremos otra gran probabilidad que puede pasar este 21 de octubre Así que te invito a que te quedes hasta el final Y antes de empezar, regálanos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todas las novedades de WWE Bueno, arrancamos como ustedes saben ya, es oficial dos cosas La primera, la lucha entre Jay Styles, Omas vs Riddle y Randy Orton RK Brow defiende el campeonato de parejas de Raw frente a los ex campeones Pero obviamente se está especulando un poco de que Randy Orton podría traicionar a Riddle ¿Por qué? Se ha visto en varios segmentos en Monday Night Raw de que Randy Orton no se le ve tan contento, tan convencido Aún parece que no está tan seguro de que esta pareja, este equipo puede funcionar Por esa razón es que si ven en muchos segmentos de Monday Night Raw ven quizás un poco de comodidad, de fastidio Obviamente quizás porque la experiencia que tiene Randy Orton en hacer pareja con un calichín o quizás con un menos experimentado Para él quizás no es tan favorable, pero definitivamente que Riddle ha aportado mucho aire, mucho ambiente fresco en la vida de Randy Orton Quizás para muchos es un poco diferente porque los dos son como el agua y el aceite, no se parecen en nada en estilos Pero Randy Orton, ahí es lo que debe entender usted, Randy Orton siempre ha trabajado de forma individual Pocas veces ha sido campeón en pareja, como recuerdan contra Edge, que también fue campeón en pareja Pero últimamente se le está notando un poco incómodo Y luego Randy Orton también muestra un poco de amabilidad, un poco de cariño sobre él Y eso lo pudimos ver la semana pasada en Monday Night Raw cuando salvó a Riddle del ataque de Omas y J-Style Y aplicó un super RKO a J-Style, entonces creo yo de que algo puede pasar Se especula esto porque no sale la primera vez que Randy Orton ataque por la espalda a Riddle Ya lo hizo una vez cuando le aplicó un super RKO, lo dejó noqueado Luego de eso, se abrazaron y se reconciliaron La gente creo que espera de que se mantengan por siempre, pero eso no creo que pueda pasar Recuerden que en SummerSlam, Randy Orton y Riddle se alzaron con los campeonatos en parejas Al vencer justamente a J-Style y Omas, y esto es como la revancha para los 6 campeones Así que fue un momento brillante también para ellos Vamos a ver que ocurre, pero yo insisto de que Randy Orton es un luchador que siempre ha peleado en solitario Siempre ha peleado de forma individual, no es que no piense en él, bueno, siempre piense en él Pero yo creo que si es que él quiere, y él es consciente y él sabe Si es que él quiere alcanzar el oro máximo que es el campeonato de la WWE Tendrá que soltar este campeonato, o quizás, o menos que quiera llevar dos campeonatos Como anteriormente ya lo sostuvo, ya se propuso en su corazón poder retar a Bobby Lashley Pero recuerden que perdió por un descuido de él mismo ¿Se acuerdan? Luego de ahí nomás hizo el canje de maletín Big E Así que quién sabe, Randy Orton también quiera apuntar de nuevo al campeonato de la WWE Puede que sí, el actual campeón es Big E, que va a defender su campeonato también en Crown Jewel Frente a Drew McIntyre, así que cualquier cosa puede pasar Quizás para los fanáticos va a ser un poco triste el que se separa esta pareja Pero para Randy Orton sería el despegue de su alma como luchador individual Así que coméntanos qué te parecería esta noticia bomba Obviamente que Randy Orton traiciona, aunque no creo que sea una sorpresa Pero creo que es algo que se debería venir Dejad tus comentarios, qué expectativas tienes sobre el evento de Crown Jewel Y no olvides darnos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado Sobre todas las noticias de WWE en esta temporada